Oh viejo butre, oh viejo butre, vuela, vuela alto, está esperando, está esperando, esperando que alguno muera aquí, él sabe que puede esperar y ellos ignoran qué destino, qué destino correrá. Él ve hombres que vienen, él ve hombres que van, el oro de maquena quieren conseguir. Son hombres que luchan, son hombres que sueñan, que alguno ha de morir por el oro que hay aquí. Oro, 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 ellos quieren encontrar, oro, oro y por él lucharán. Amén.